A los dirigentes nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza y Verónica Martínez, el primer periodista de Coahuila, Rubén Morera Valdés, hizo entrega de los documentos que contienen su sexto informe de gobierno. Hizo un breve recuento de los desafíos con los que llegó el gobierno y los logros alcanzados en seguridad, empleo, inversiones, educación que llevaron al Estado a los primeros lugares a nivel nacional en competitividad. Después de seis años de intensa labor, puedo decir con orgullo que hemos cumplido, que juntos cada uno de ustedes y su servidor y todos los que me acompañan hoy acá, hemos transformado Coahuila, lo hemos cambiado para bien. ¡Viva el PRI! ¡Viva! Estuvo presente el gobernador electo Miguel Riquelme Solís, alcaldes, legisladores locales y federales y las bases del partido. Por el esfuerzo realizado recibió una ovación. ¡Viva el PRI! 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 Agradeció al partido la oportunidad de hacerlo gobernador y mostró su orgullo de ser PRIista. Pero también estoy aquí muy orgulloso de ser PRIista, porque este, gracias por el respaldo que me dieron para lograr la paz. Estoy orgulloso de ser PRIista. Es lo mejor que me ha pasado. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Peña! ¡Viva! ¡Viva Riquelme! ¡Viva! ¡Viva Enrique Ochoa! ¡Viva! Priistas de todos los sectores se dieron cita en la esplanada de la sede estatal del Tricolor. ¡Viva! ¡Viva! Se comprometió a generar 100.000 empleos nuevos en Coahuila. ¿Cuántos empleos se han generado en estos seis años de gobierno? La cifra es de 162.000 empleos cumpliendo el compromiso y superándolo el 60%. Conocer a Rubén Moreira por su trabajo como un excelente gobernador. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEG informó Eduardo Hernández.